La vergüenza de haber sido Yo no pude contener Si crucé por los caminos Como un par y aquel destino Se despeñó en deshacer Si fui flojo, si fui ciego Solo quiero que comprendan El valor que representa El coraje de querer Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Pues tabaco en mi rodada Las ilusiones pasadas No nos las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Por seguir tras de su huella Yo bebí incansablemente En mi copa de dolor Pero nadie comprendía Que si todo yo lo daba En cada vuelta dejaba Pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente Solitario y ya vencido Yo me quiero confesar Si aquella boca mentía El amor que me ofrecía Por aquellos ojos frutos Yo habría dado siempre En paz Era para mí la vida entera Como un sol de primavera Mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía Toda la humilde alegría Toda la humilde alegría De mi pobre corazón Ahora Pues tabaco en mi rodada Las ilusiones pasadas No nos las puedo arrancar Sueño Con el pasado que añoro El tiempo viejo que lloro Y que nunca volverá Y que nunca volverá Y que nunca volverá